¿Qué es lo que se está transformando en Colombia? Pero también hay muchos peligros, nada es perfecto. Colombia sí necesita, es un buen grado de realismo y un alto grado de perdón para decir todos, hagamos de cuenta que nos equivocamos todos y que volvemos a empezar a hacerlo bien, pero no yo soy bueno, tú eres malo, sino pongámonos todos en plan de que alguna equivocación hemos cometido en nuestras vías y que todos merecemos. Un segundo chance y lo construimos bien, repito, sin ser ingenuos. Yo soy optimista en la juventud, en la clase ejecutiva de este país y en que hay mucho más personas buenas que malas. En lo que no he sido muy optimista es que muchos se dedican únicamente a la parte de criticar y no a la parte de trabajar para que esto sea un poquito mejor. Y vamos a ir recobrando un país que de pronto conserve sus buenas personas, premie a sus buenas personas.